qué tal chicos cómo están buenos días hoy día traemos el adelanto de los precios de gran crédito o sea los pre pre sales que están saliendo ahorita de gran crédito y que deben de saber antes de comenzar y por eso se lo estoy dando como exclamen simplemente es para ver cómo se está viendo el panorama de los arquetipos que van a venir y sigo con lentes porque sigo con un suelo ahora me ha resfriado o sea ya no sé si tengo delta y unicron megatron o cualquiera otra cosa y 2022 está comenzando recontra chévere se los digo así está con todo pero está bien comencemos así y antes de comenzar no se olviden gente suscríbase aquí a la campaña y otra cosa más para los miembros esta semana ya voy a sacar para el torneo de miembros del mes de enero vamos a adelantar rápido vamos a avanzar rápido así que no te olvides de volverte miembro que desde menos de un dólar tienes un torneo tienes un sorteo tienes vídeos exclusivos o sea que más quieres papá y es menos de un dólar son tres solcitos peruanos vamos a la página ya saben normalmente siempre los presento con tc player así que está tc player y acá tenemos por acá el caso de troll en toad que todavía no saca precio o sea todavía no saca pero orden porque entiendo todavía faltan 12 días para el lanzamiento o sea 10 días y voy a escribir con ustedes de ello de él y que también es uno de los que saca todavía no saca yo de él y siempre recomendado si tú puedes comprar y mandarlos para eeuu es muy recomendado de él porque tiene precios más bajos tanto que dice y player control al toad pero el tema es más que todo que simplemente trae por ejemplo acá vamos a ver el ejemplo que trae se le acaba y no hay red stock papá o sea ahí nomás se queda su stock y hasta que se acabe y se acaba y se acaba y se acaba y se acaba o sea no hay resto hasta un bueno y en el caso de tc player si nos ha presentado el que viene ser el presente y con esto quiero ya ir mostrando un poco lo que va a ser que tenemos en gran crédito tenemos cuatro arquetipos tenemos el caso de los exorcizers el caso de los punk funk punk tenemos el caso de los braves token que creo que es el arquetipo a buscar y el último arquetipo que entra que es el insecto que es el reprim si bien el insecto no lo voy a tocar mucho porque más que todo es un deck para armar los que ya tienen simplemente son reprins la nueva carta es lo nuevo pero en este caso tienes la cualidad de que van a salir colector algunas cartas que no tenían esas rarezas que tenían rarezas creo que hasta súper o sea esto es como decir una trade de rareza más que otra cosa pero igual la mágica va a ser bastante pedida en el caso del primer arquetipo que viene ser las exorcizers que mencioné como van a ver no hay muchas cartas caras o sea no han puesto todas por ejemplo irene las super rares de hecho que mira no pasan en este caso los 2 dólares 99 0.98 esta super rare supongo si las rares pero debo decir que este arquetipo a mí lo personal me gusta bastante igual que el funk como van a ver super rare super rare ahorita hay algunas cartas no todas las cartas las han puesto no ayer que me fui a la noche antes de dormir me puse a ver esto y más que todo lo que han sacado y son el caso de los break toque que los rito que es como vas a ver el rite of or martis y aguantar water enchanter of the temple que son de por sí las dos cartas las dos cartas principales voy a poner acá en la vida pues se me olvidó poner acá esto las dos cartas principales no están carísimas y miren la exorcizer mi calis que es la ultra 23 dólares 29 dólares de hecho que estas cartas van a bajar no no se tomen este precio pero que le quiero que escuchen porque siempre me dicen ti me estás sumiando no te lo estoy viendo pero te estoy diciendo lo que está sucediendo con los precios no quiere decir que las cartas tanto de las breves que ya se sabían iban a estar caras para mantener este precio o bajarlo un poquito de hecho que se van a yo creo que se van a caer en 50 dólares cada uno que es el precio estimulado casi siempre de una expansión así que tiene ultras y rares así como estas expansiones especiales que antes eran súper ciclas y no venían ultras será el bonito por ejemplo el sky striker que estas son estas expansiones donde venían así lo cambiaron a ver a súper yo creo que tal vez a otros les hubiera gustado que sigan siendo súper y sí pero bueno es tema ya de papá con a mí pero que te sacó ahora los colectos en el caso de el brave que es para mí el de principal de esta expansión si vas a sacar tus cálculos vamos a poner calculadora por acá ya calculadora no vamos a poner calculadora pongámosle vamos a redondear un poquito precios ya vamos a cerrar acá ahora estar acá y no que son páginas que no voy a cerrar y acá está vamos a ponerle la enchantes no la water enchanters of the temple la más barata vamos a ponerle 59 ya pongámosle 55 55 por 3 igual 165 165 o sea súmate eso no sea 165 dólares ya más nada más 59 59 bueno vamos a ponerle precio más bajito acá también a ver cuál es 59 pero acá te dicen sí 59 pero yo no lo vamos a poner igual pues no voy a ponerle 50 ya sea 165 más 150 más 150 o sea tenemos en total 315 dólares hasta el momento y más el factor and venture que es la ultra que en japón llevan uno acá por tal vez la locura lleven dos 29 dólares yo le voy a poner 25 más 25 dólares ya más 25 dólares tenemos el total de 340 dólares o sea es el arquetipo más caro que está viniendo acá o sea si vas a querer jugar lo recuerda que el de lleva 3 3 y 3 normalmente si se han dado cuenta los de que vienen acá una de sus últimas es muy bloque y normalmente se arman así pero en este aspecto no si se acuerdan dónde vinieron las auto a ti las auto a ti comenzaron caras y de ahí se fueron al piso es muy probable que esto suceda por eso también les quiero decir que no confíe mucho en estos precios estoy que se los muestro porque se ve el alza y se ve que en este caso los brave van a ser el arquetipo dominante de acá y el de arquetipo que se busca luego de ahí las alza y ser como van a ver acá tienen este precio y en el caso de los fans aparece por ejemplo el cobo que es muy bueno también el cobo que no me parece nada malo mira esta carta a este la dirección y están desde los pangetes de exacto los insectos se me olvidó el cobo la magia está 24 y 24 dólares si 24 25 yo creo que se va a plantar en 20 dólares o tal vez se planté en 15 pero es una carta que se va a buscar de hecho como esta carta es exclusiva de tsg es muy probable que ésta si mantenga un precio alto por el tema de colección y búsqueda esta es una carta que tal vez mantenga ese precio de ahí como van a ver las demás cartas super rears y las casas las cartas rears todavía tienen precio posicionado de dólares 48 dólares 98 miren la red de la tele porque en este caso son cartas que van a estar ahí todavía hasta que salgan las cajas y tengan precio pero más que todo esta vista que yo siempre hago dos semanas antes y de ahí cuando está por salir el producto que sólo voy a hacer el 28 es muy probable que lo esté haciendo el día el día de día de día de día el día 26 o 25 lunes el 26 es lo más probable que esté haciendo de nuevo este vídeo de precios para chequear cómo se ha establecido y es este este vídeo es ahorita para ver que si el caso del break token en las cartas que se está buscando son las cartas caras y si si te vas a armar este 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 engine porque es un engine y es muy fuerte vas a tener que tener en cuenta que su precio tal vez sea el más elevado y era muy obvio porque es muy pero muy razonable que sea el arquetipo más buscado y como se buscan casi nueve cartas de acá casi nueve cartas de acá porque son seis ultras de siete ultras y que sólo juegas un fake adventure no un facebook al 20 y un grifón que por ahí lo vi que está creo que baratos grifo no a no miren el grifo está siete dólares en el caso de ser súper pero eso va a bajar porque va a salir aunque a mí me tocó uno en mi caja si ustedes vieron o sea no toca mucho pero igual yo creo que bajar y en el caso de la red que es una red que no va a bajar de centavos así que chicos tomen en cuenta si van a querer eso parece ser que el de más económico va a ser el pan aunque como ven acá no nos sale sus cartas pero que me sigue pareciendo a mí atractivo el pan y fuera de todo si el siento que el resto que es hoy la 20 toque como es en inglés es un engine bueno para dejar negadores el bank es para expandir combos y para hacer combos con cintos así que no es nada malo tampoco comprarlo yo en lo personal si quiero los brave quiero los atentos toque y quiero también armar un poco los fans los expertos así los dejé de lado conste que fue el arquetipo que cuando se anunció esta expansión quería armar porque me parecía interesante pareciera sacar de exit pero al probarlo no me gustó mucho la temática a pesar de que ahora tienen un soporte que les va a venir un súper exit que se echan en dos y que la hace un poco más jugar pero igual no me gusta mucho espero que les haya gustado este vídeo no se olvide suscribirte a la campaña recuerda que ya viene el torneo de miembros te vuelvo a ver miembros desde menos de un dólar así que disfruta la te cuesta menos que una carta común hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.